hola amigos de youtube en este tutorial les enseñare a como descargar e instalar un pack de armas tipo gta 4 para su gta san andreas y pues bueno lo que van a hacer es irse al link que les dejare en la descripcion del video que es este pesa 8 megas le de llevar aqui después de que le de descargar esperan los 20 segundos y le van a descargar gratis bueno aqui como ven pesa 8.18 megas aqui ustedes si tienen google chrome les saldra aqui abajo y se pondra a descargar pero me sale esto porque tengo este gestor de descargas bueno una vez ya descargado el archivo se van a la carpeta donde lo hayan guardado en mi caso yo lo tengo aqui eh perdonen a mi que haga esto les quedara este archivo me resperen lo enviare al escritorio aqui es este archivo el que les quedara a ustedes le van a dar aqui en extraer aqui y le saldra esta carpeta la abrimos la abrimos abrimos esta y aqui les vendran estas dos carpetas que es el img editor y pues aca les vendran ya todas las armas que son estas que vamos a reemplazar pues bueno vamos a abrir esta carpeta abrimos este programa y aqui le vamos a dar en en esta carpetita aqui se open y aqui le va a salir este cuadro de búsqueda aqui van a buscar su gta san andreas ustedes lo pueden detener en disco local cd archivo de programa rockstar game y gta san andreas pero yo lo tengo aqui y se van a la carpeta models y les adrae estos archivos y les adrae estos archivos vamos a seleccionar el gta3.img le damos en abrir me saldra este cuadro de cargar y pues aqui le vamos a dar en esta flechita hacia abajo o en actions y en esta o como prefiero aqui le voy a dar y ahora lo mas importante es reemplazarlas ahora se van donde le hayan guardado donde le hayan extraído el archivo se van a la carpeta y se van a la carpeta armas y aqui y aqui con control e seleccionamos todas y de secciona de secciona pero esta no la seleccionan y asi les quedara todas todas seleccionadas les vamos a dar en abrir y aqui ya se han reemplazado y ustedes le van a dar en perdonen le van a dar aqui en el de save y se les se les guardara y ya tendran sus armas listas para sujetas andreas y por ultimo le van a dar en file y en exit yo le voy a dar que no para no guardarlas que ya las tengo veamos ya tenemos ahora copiamos este archivo se van a aqui a armas otra vez weapon.dat y copiamos este archivo nos vamos al directorio de nuestro objeto sanandreas y lo copiamos en la carpeta data le va a pedir reemplazar le vamos a dar que si y pues asi ya les quedara les les pido por favor que se suscriban a mi canal ya ya he logrado tener los 15 suscriptores aqui ay perdonen como ven aqui tengo 15 suscriptores y pues les pido que se suscriban a mi canal por favor tambien haré mas tutoriales sobre gta sanandreas solo que solo que es el tiempo el que no me dejan con lo de la escuela y todo eso para que se pasen por mi canal y vean mis videos que he subido y y pues y ahora vamos a cerrar esto y les daré una demostracion sobre el gta sanandreas y sus armas bueno adios y 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